Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas una semana más Hoy estamos en Milán, si habéis visto el vídeo anterior sabréis que venimos de Berlín Hemos cogido un vuelo esta mañana muy temprano, por lo tanto estamos muy cansados Porque literalmente nos hemos levantado a las 4 y media de la mañana Son ya las 1 menos 10, hemos llegado al alojamiento a las 12 o así O sea, es que se tarda tanto a lo tonto en coger vuelo, no sé qué Después el aeropuerto de Milán que está lejos, no, lejísimo Y nada, nos estamos quedando esta vez en la zona de Navigli La otra vez que vinimos a Milán nos alojamos en la zona de Chinatown Que está literalmente en la zona opuesta La zona de Navigli es esta zona que tiene así como canales y tal Y bueno, le he elegido este alojamiento porque este viaje, ya lo dije, pero es por mi cumple Que mi cumple fue en noviembre, pero bueno Y es un alojamiento muy guay porque es como un sitio así como... No sabría definirlo ¿Qué? Es como una casa de artista Un lugar en el que se hacen muchas cosas y también tienen como alojamiento Mirad que guay la zona común El sitio es súper amplio, este es el pasillo de las habitaciones Nuestra habitación es una de las del fondo Esta es la zona común Tiene una nevera smeg, perdona Después todo es así como muy retro, muy chulo Aquí una cocinita por si te tienes que calentar algo y tal Esa mesa, que la quiero No, la verdad es que quiero varios muebles Estos sillones también me parecen muy chulos Después este rinconcito con el piano Súper guay Y pues nada, nos vamos ahí ya a dar una vueltecita Y así es por fuera ¿Veis? Tienen ahí como escenario Por aquí abajo hay un bar Estos son más cosas Pues estaba yo aquí terminando de editar el vídeo que estáis viendo ahora mismo Y voy a hacer un pequeño break para contaros quién es el patrocinador de este vídeo Que es... ¡Yepoda! Una vez más y yo súper feliz de que sigan contando conmigo Y además esta vez es muy guay porque es para el lanzamiento de un nuevo producto Yepoda que últimamente está a tope con los lanzamientos Y ubicación por si alguien no sabe Yepoda, marca de cosmética, coreana, vegana, cruelty free, sostenible, super cute, todo divina Y bueno, este nuevo producto que os vengo a enseñar Es un producto súper reclamado para las personas que son fan de la cosmética coreana Y es una base en formato cushion Tengo el placer de presentaros de The We Day El nuevo producto de Yepoda que yo ya llevo utilizando algún par de semanas Básicamente por lo que yo he visto es el formato de base de maquillaje que más se utiliza en Corea O sea, si tú vas allí y vas a las tiendas Cada marca tiene su base cushion Así que Yepoda no podía ser menos Y si tú no sabes qué es una base cushion No te preocupes que ahora te enseño Porque es que además no es una base de maquillaje cushion cualquiera Porque a ver, ya puedes una marca de skin care Así que su maquillaje no puede ser menos Y obviamente lleva tratamiento skin care Así que tú te maquillas pero a la vez te estás cuidando la piel Divino Lleva niacinamida que ya sabemos que es un ingrediente fantástico Genial para los poros, para iluminar la piel Escuadena vegano que va genial para hidratar la piel Y protección solar del 30 Ojo, es un extra a tu protector habitual No seáis tramposas Antes de maquillarse hay que ponerse protector solar Cuando os metáis en la web a verlo Vais a ver que tienen 7 tonos actualmente Porque van a seguir ampliando Y además tienen una herramienta que te va a ayudar A elegir correctamente qué tono le va a tu piel Si os sirve de orientación Yo soy blanca, muy blanca Y mis tonos son el N1 o el N2 Ahora después os voy a enseñar Importante también para que no os liéis Hay dos opciones de compra Una es el producto completo Es decir, esto te va a venir con la carcasa Y con el repuesto de color que tú elijas Pero cuando se te gaste Si tú quieres volver a repetir O si te quieres coger un par de tonos Lo que tienes que coger es un repuesto Que sería esto de aquí Lo que te viene en el repuesto Es esto básicamente La esponjita Y esto que tú lo pones después en la carcasa ¿Veis? Yo aquí ya tengo puesta la que estoy utilizando La carcasa sería tal que así Te viene aquí con su espejito Que por cierto todavía le tengo puesta la pegatina Momento ASMR Y tú ahora para ponerle el repuesto Igualmente vienen las instrucciones Pero a mí no me dio la gana de leerla Te tienes que fijar que aquí tiene como Una pestañita lateral Que coincide con esta pestañita lateral Y ya aprietas Y se queda perfectamente acoplado Y tú ya esto pues lo puedes abrir Y cerrar tranquilamente Esto de los repuestos está genial Porque obviamente comprar solo el repuesto después Pues es más barato Y además más sostenible Porque no tienes que coger como una carcasa completa Un truquito que me han dicho Para empezar a utilizar la esponja Que por cierto Por favor ¿Cómo es que la esponja sea un corazoncito? Es que es monísima Pues eso El truquito es como crear una capita en toda la esponja Para que después se aplique mejor el producto Me explico Voy a utilizar esta que está nueva Presionas Así Y con esto así ya manchado Lo dobla Y pues eso Creas como una capa Para que después se aplique más uniforme Vale ya vamos a lo interesante Os voy a enseñar como queda Este es el tono N1 Y nada esto es muy fácil Tú presionas así Si quieres te quitas un poquito de exceso Y ya empiezas a aplicarla Estáis viendo el efecto filtro que crea Mirad aquí tengo un granito Vais a ver como lo cubre bastante La cobertura es media Deja un acabado natural Pero realmente cubre La cosa es a toquecito No arrastrar Porque si no te llevas todo el producto Me voy a hacer media cara Y así vemos bien Un lado Perfectamente uniforme Luminoso tal Y el otro Además mirad que acabado tan jugosito Os voy a acercar A ver si se puede apreciar mejor Como va cubriendo Donde hay así más poros Hago así como No arrastrando del todo Pero como Presionando Y así se cubren mejor los poros Y queda la piel más uniforme Si me veis bigote Pues lo siento Me tengo que depilar Bueno como habéis visto Súper fácil de aplicar Y como veis El resultado de la piel Es una fantasía Obviamente ahora no luzco Muy mona Porque claro Se ve ahí toda la piel uniforme Sin colorete Contorno ni nada Pero fijaros solo en la piel ¿Vale? Los granitos que tenía Han quedado súper cubiertos O sea Genial Si queréis Ya que lo tengo por aquí Vamos a probar un poco Por encima El siguiente tono Para que os podáis hacer una idea Mirad la diferencia Este es el N1 Y este sería el siguiente El N2 Este tira más a rosita Y este es un poquito más Naranjita amarillento Pero bueno Me lo voy a probar así Un poquito por encima ¿Vale? Sí Se nota que Se sube un poquito más El tono Yo creo que este tono También me va muy bien Diría que incluso Mejor Así que quizás Si sois muy blancas Os recomiendo el N1 Y si sois blanquitas Pero no muy muy blancas Pues igual el N2 Ya que he estado Me voy a poner este por toda la cara Que no se me quede aquí Un pegote nada más Además una cosa Es que también es Bastante modulable O sea Te puedes poner una capita Muy finita Y ya pues Si quieres más cobertura Pues te vas aplicando Así un poquito más Pero yo os recomiendo Ir como de poco en poco Y ahora para darle un poquito De vidilla y color A esta base Voy a utilizar El multiband De Yepoda Y este es el resultado Con un poco de color Lo que os había dicho Que es que después Con un poquito de colorete Todo se ve mejor Y es que chicas Estoy enamorada Ah bueno Y una última cosita Porque en Yepoda Lo tienen que hacer todo cute Y es que la carcasa Te viene como una pegatina Para que la personalices O sea Venga adivinad Cuál le voy a poner Os doy dos segundos Uno Dos Efectivamente La carita Monísima Y hombre Después de esta pedazo De presentación De The We Day No me voy a ir de manos vacías Sería muy feo por mi parte Así que por supuesto Os traigo código de descuento El código es EVA Os lo dejo por aquí abajo Y en la cajita de descripción Tenéis tanto el código Como el link Directo a la web Que yo sé que a muchos Y a muchos Después de haberos enseñado Cómo deja la piel Se os habrá antojado Y oye Pues si es con un descuentillo Mejor que mejor no Y ahora sí que sí Continuamos con el vlog de Milán Y ahora mismo Nos vamos a ir a comer Porque yo por lo menos Tengo ya un hambre Que no voy a Porque esta mañana En el aeropuerto No hemos comprado Dos bollitos Y ya está Bueno y lo que estoy Es deshidratada O sea Necesito beber ya O me va a empezar A dar dolor de cabeza Hoy tenemos entradas Para el Duomo Las sacamos previamente La semana pasada O así Porque sí De todas las veces Que hemos venido a Milán No hemos entrado al Duomo todavía ¿Cómo te comes eso? Esta es nuestra tercera vez en Milán La primera fue en Interrail La segunda Ale estuvo aquí De Erasmus de profesor Y yo me vine el finde Y esta pues es nuestra tercera vez La verdad que como Berlín Es una ciudad que nos encanta Aunque me hayamos venido Es como una ciudad Que puedes volver Todas las veces que quieras Y yo por lo menos No me voy a aburrir Yo es como que Me paseo por aquí Y ya estoy contenta Hola, hola, hola Que esto también es del hotel Este espacio Qué guay A ver, qué pone aquí Qué hay Music rooms Un comedor Vamos a ver Amigo Que tienen aquí para comer Qué guay Pues la verdad que el sitio Súper guay Seguramente nos tomaremos algo ahí Ya sea un café O una bebidita Después más tarde O mañana Cuestiones Que estamos alojados Muy cerca del restaurante De las albóndigas Que fuimos la otra vez Si visteis el otro vlog de Milán Ya sabréis que nos encantó Y como lo tenemos cerquita Pues vamos a ir de camino Si encontramos otro sitio Que nos guste más Pues nos quedamos Pero si no Vamos a ir a ese Porque la verdad que nos gustó Y no tenemos cabeza ahora Para pensar otra cosa Pues efectivamente Hemos venido al sitio De las albóndigas Que se llama Meatball Family Y vamos a lo que vamos Vamos a pedir directamente El plato de espaguetis Con albóndigas El grande Para compartir Y a volar Pero bueno Que tiene muchos platos De albóndigas También tiene una pizza Con albóndigas Hay de todo Pues nada Mirad la olla De espaguetis Con queso Albóndigas Albóndigas Que bueno Pues miren Cunde bastante Porque ya no hemos servido Los dos Y aquí sigue quedando Un montón Pues bueno Hemos pedido pan Y no han traído Esto Nos lo cobrarán No lo sabemos Y esto Está calentito No sé qué será Chicas Esto está buenísimo Me está sabiendo A gloria bendita Y esta ha sido la cuenta 31,50 O sea como 15 con algo Por persona Ay, ay, ay Qué bonito Tiramisu time Hemos venido a este sitio Que la otra vez Se quedó pendiente Es un Que hay muchos tiramisú De sabores Esos son los sabores Cuestan 5,90 Y el tamaño es así No sabemos cuál pedir Pues nada Al final ha caído El de Nutella Que era el más caro 6,40 Costado Pero claro A este señor de aquí No le hace mucha gracia Las cosas sabor pistacho Ni las cosas sabor crema De cacahuete Me gustan mucho Los cacahuetes Y los pistachos Sí, le gusta Pero no le gusta la crema En plan, no lo entiendo Sí, me gusta Pero mucho no encho con algo Venga, pruébalo Ay, guarro A ver qué pinta tiene por dentro Let's try Recordemos que a mí El tiramisú No me gusta Pero probé el de pistacho En Roma Y me flipó ese Así está Está muy bueno Pero no me parece Tanto un tiramisú Vale No tiene el toque de café Y eso, ¿verdad? No sé Ya sí que sí Ya es la hora Y estamos aquí Para entrar En el Duomo Y tenemos también Entrada para las terrazas Que son como por ahí Arriba Con vistas A todo esto Chicas Yo tengo un sueño Que si me dejo ir Me quedaría dormida De pie así Qué miedo Tienes la opción De subir A la parte de arriba En ascensor O en escalera Pero bueno Los pobres Subimos en escalera ¡Suscríbete! Pues ya hemos salido Del Duomo A ver Es decir La entrada es cara O sea La entrada con subida arriba Cuesta 20 euros Pero creo que No vale la pena Gastarlo en ropa No Por la iglesia Se me salen tictos A ver Es caro Pero si no lo pagas Pues no lo vas a hacer nunca Así que bueno Yo creo que está Oco Para hacerlo una vez Está chula Ver la catedral desde arriba Eso no se puede hacer normalmente Está bien Pero está montado Como atracción turística Claramente Sobre algo que no No va a ser No va a ser Atracción turística Coño Lo que quiero decir Que es algo inexistente Es un tejado ¿Sabes? No es un mirador No hay una foto Como tal Es un tejado En el que has montado Una valla Como para Un poco metido Con calzador Te puedas subir tú Como turista A pagar Veintipico Pago por eso ¿Sabes? Bueno También no es forma de verlo Pero no me jode Haberlo pagado No porque Ahora la catedral por dentro Pues la gente decía Es feísima No sé qué No es fea La verdad en absoluto Está chula Lo que pasa es que claro Habiendo visto tantísimas catedrales En el mundo Pues tampoco uno va a pagar Veinte euros Para eso nomás Pero incluyendo lo de la terraza Pues está guay Obviamente El Duomo Pues es mucho más bonito Por fuera Que por dentro Sí En eso Nadie ha mentido Pero bueno Que para una vez En la vida Está guay Mira de verdad Voy a contar lo que ha pasado Desde la última vez Que hablé por aquí Que ni me acuerdo Cuando fue Nos volvimos al hotel Porque yo ya No podía más Literalmente Hice así Una power nap De un segundo En la azotea Esta del Duomo O sea imagínate Total que volvimos Que era una buena caminata Hasta el hotel Nos hemos tumbado en la cama Y es que Nos hemos quedado dormido Bastante rato Así Sin más Y nada Ya nos hemos despertado Bueno Yo por mí me hubiese quedado Pues me hubiese puesto el pijama Y hasta mañana Porque es que vamos Estoy molía Pero claro Si hago eso Esta persona de aquí Igual me asesina No sé No sé lo que haría conmigo En plan Se vuelve loco Le dan 80 ictus No sé Entonces nada Me he tenido que poner la chaquetita ¿Eh? Y otra vez para la calle Tengo el tobillo del pie Tú no sabes Le digo Le digo ¿Pero qué vamos a hacer? Y me dice Pues da una vuelta Y si da una vuelta Es precisamente lo que yo quiero Andar Esta persona El plan es andar 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 No hombre Anda para llegar al sitio ¿A qué sitio? ¿Has mirado algún sitio? ¿Has mirado un sitio? Estamos yendo a un sitio No hombre He dado una vuelta No te lo crees Seguiremos informando Pues hemos hecho una paradita En este sitio Que está aquí En el navio grande En la calle principal Y pues nos hemos cogido Arancini Y Pancerotti Estos son los precios No es lo más barato Pero bueno Por aquí tenemos El Arancini Y por aquí el pancerotti La verdad que es grande Esto literalmente Es como una Parece pizza frita Es como Tiene sabor a churro Vaya Están buenos Pero no son las mejores Se nota que está un poco recalentado ¿Estás contento? Pues nada Aperol Y cervecita Tú me dejas teca Buenos días por la mañana Ya por fin hemos descansado bien Hoy hemos puesto el despertado Tardecillo Y ya vamos a salir Son las 12 o así Pero es que chicas Era necesario Un descansito O más que ayer Caí dormida Y no me he despertado Hasta que no sonó el despertado Esta mañana O sea Lo nunca he visto Cierto Mirad que guay Este pasillo amarillo Os tengo que enseñar todavía La habitación Pero la cosa es que son literas Y ayer cuando llegamos Han hecho los dos colchones Al suelo Y ya dormimos así Y bueno Ahora después cuando hagan la habitación Pues ya os la enseño Hoy quiero ir a comer A un sitio de pizza Que me recomendó mi amiga Andy Y que tiene un postre así Que por lo visto está muy bueno Y lo que pasa es que está en la otra esquina Así que pues iremos dando un paseo Hoy haremos la zona de Brera Que es una zona así muy guay Con tiendecita tal Y llegaremos a Chinatown seguramente Pues ya estamos aquí Este es el sitio que me ha recomendado mi amiga Andy Así que a ver si hay sitio Pizzería Starit Town Pues mira Nos han dado mesa directamente Es un sitio de pizza napolitana Como podéis ver Napolitana Maradona No sé qué No sé cuánto El sitio está súper bien de precio Los entrantes Cuestan 2 euros 2 euros y algo Después tienen la pizza clásica Por bueno Desde 5.50 a la marinara Después 8 a la margarita Y así pues hasta 11 euros Y después la pizza así como más pro 11-12 euros Así que muy bien Vaya pasé a Milán y todo Está genial Hay también pizza frita napolitana Que bueno Yo ya tuve la experiencia en Nápoles Que me empacho muchísimo Así que ya no Y después Mi amiga Andy me ha recomendado Sí o sí que pruebe esto Los Anglotelli Yo creo que va a ser como Trozo de pizza frita Algo así No sé Ya lo veremos Y hay con Nutella Y con pizzazzos Hay uno que es mezclado Así que Pues ya le han pedido a Ale su entrante Yo es que el que me quedaría pedir No quedaba Así que Paso Es pasta frita O algo así A ver Vaya una croqueta hecha de pasta ¿Qué más? ¿Pero está rico o no? Sí Está buenísimo Ya le he dicho Uff Mirad qué buena pinta Me ha pedido esta Que es la diabola Y la margarita Qué buena pinta La masa Todo Uff Qué bien Qué bien Qué bien Maravillosa 10 de 10 Andy te queremos Gracias por la recomendación Muy bueno Y llegó el postre Son angelotti Con pistacho Y con Nutella Mirad Qué fucking pinta Esto es lo que realmente me había recomendado a mi amiga La razón de venir aquí Aunque las pizzas estaban buenísimas la verdad Uff Es que de verdad Este niño no puede esperar Son como palitos De pizza frita Con eso por encima Esto es una Una diablura Pues ya ha venido la cuenta 33 euros O sea que está bastante bien Con un mini entrante El postre que madre mía No ha podido rebañarlo más Súper bien Un poquito más de 15 euros por persona Pues mira Las 500 veces que habíamos venido a Milán Ninguno había entrado a este parque El parque de Sempione Está muy mono la verdad ¿Te ha dado un paseo? ¿No había entrado a este parque? No, nunca había entrado a este ¿Te hemos venido al castellito? Ya, mira que hemos estado Hemos estado justo al lado Que está aquí el castello Esforcesco Pero Al parque no había entrado Uy, Dios mío Tenemos la tripa Llena Entre gluten Latosa y frito Y chocolates Y pistachos con azúcar ¡Guau! Igual hemos llegado por ahí ¿Os acordáis hace dos o tres meses Que todo el mundo se daba hostias Por encontrar la samba en cualquier lado? Ahora hay para dar y regalar De todos los colores De todo Mira que bonito el duomo Aquí en Vita la plaza Tan blanquito Tan picudo Tan limpito Tan bonito ¿Te enseñaste? Sí, tú Miren mi cafetera mini Qué mona Me apetece ahora cogerme una así más grandecita Rollo seis tazas Mira yo ayer Yo ayer dormía En el tejado del duomo Mi siguiente capricho Es una de estas Que salen dos tacitas O sea, me parece una monería Ahora la verdad que me encantaría Cogerme una de estas colores pastel Más mona La rosa y la azulita Pero es que chica Qué precios Ya está el corro de la gente Cada uno tiene su estilo dando la vuelta Es que si das tres vueltas con el talón derecho Da buena suerte No sé que no sé cuánto Hay cada uno que es que se va a caer Es que es ridículo En plan El ser humano es tan ridículo Todos en un corro Para poner su talón En un boquete Que han hecho en el suelo De tanto da vuelta Pero así vuelves a Milán ¿Me explicas? Que se ha puesto a granizar De repente Literal Buen granizo, ¿eh? Joder, por la cara Salvados por el cristianismo Metidos en una iglesia Podríamos estar en el estudio Que está ahí también Pero me da vergüenza Estar ahí sentado Como se puede apreciar Ya estamos en Chinatown Y ya estamos en nuestra cafetería de confianza Cogiendo nuestra cheesecake Japonesa de confianza Y esta es nuestra merienda En definitiva Hemos cogido la cheesecake japonesa Y unos latte macchiato Con esta monada Uy, me encanta esa pajita gordita Es una cheesecake así como esponjosa Parece como un bizcochito Mmm, qué bueno Not el mejor café Pero por 2,50€ este pedazo de café Merrin Por cierto, en este sitio también tienen Bueno, es que en realidad En Chinatown hay un montón de sitios De babel tea Milk tea Etc, etc Pero es que la verdad O sea, me gusta el babel tea Pero me da un dolor de barrio Las bolitas me dan un dolor de barrio Mira, está en la carta Bebidas especiales Mochila, té Ah, es caliente Uh, me da curiosidad Después milk tea Fruit tea Soda drink Frappuccino Y cosas con café Bueno, antes de irnos al alojamiento Hemos hecho parada en el super En concreto en este super de aquí Es el unga Que es enorme Pilla cerca de nuestro hotel Y como ya es pascua Este fin de semana Eh, una cosa súper típica aquí en Italia Son este tipo de huevos Gigantes O sea, los hay enormes Enormísimos De chocolate Mira, o sea Todas las marcas de chocolate Aquí tienen uno Eh, bachi También aquí hay de Kinder Muchísimos Y están, vamos En toda la heladería En todas las tiendas de chuche En todos los supermercados Aquí hay más ¿Veis? Es que están por todos lados Y dentro No tengo muy claro que hay Mira, en este por ejemplo Tiene chocolatillos Pero en otro hay regalos ¿Qué haces cogiendo salvo? Yo tengo la cena ¿Esa es tu cena? Sí Sí Guau 24 Kinders Fantasía Este es el nivel Hay de Emily en París De la Casa de Papel Obviamente aquí La sección de pasta Es inmensa Inmensísima O sea Macarrones De todos los tamaños Larguras Que te puedes imaginar Formas de conchita Estos Que a mí me gustan mucho De todo, de todo, de todo De así pequeñitos Para sopa Y un montón Como mini macarrones Esto con esta forma Tan mona Esto que parece Como un espagueti Cortado en trozos Súper pequeños Y obviamente Millones de marcas Un montón de variedad Esto me encanta Así tan grande Bueno Ya estamos de vuelta En el alojamiento Voy a hacer unboxing De lo que hemos cogido Lo primero En Chinatown He visto que Tenían en un supermercado asiático Estos sobrecitos De kimchi Y costaban solo un euro Entonces digo Venga Para quitarme el capricho Me he comprado esto Pero esto para llevármelo No para comérmelo aquí Y ya en el super normal Italiano Hemos comprado Pasta Para llevarnos Que esta pasta Pues no No la he visto yo En España La verdad Y se me ha antojado Son así como unos tubitos Son huecos por dentro Me hacía mi ilusión Se llama Citone Número 19 Después He cogido esta Que es igual O sea es así como tubitos Pero huecos por dentro Se llama Bucatini Número 9 Y también Orzo Que es básicamente Como arroz Pero de pasta Y que se llama Risoni Número 26 Y para cenar Nos hemos cogido Sushi Que lo tenían de descuento Porque ya es sábado Supongo que mañana No abren Y tenían casi Vamos prácticamente Todas las cosas frescas Del supermercado Con descuento Porque si no Pues lo tendrán que tirar Entonces hemos cogido Esta bandeja de sushi Que igual no tiene La mejor de las pintas Pero se nos había antojado muchísimo Estaba al 40% Nos ha salido a 10 euros Esta bandeja Hola que tal Pues nada eso Ahora la probaremos A ver que tal está Así en la parte de precocinado Se me había antojado a mi El risotto este milanese Que es básicamente Risotto de azafrán Es un risotto así como amarillito Ya lo probé alguna vez Y me ha gustado Este estaba al 20% Salido a 2 euros más o menos Ah una manzana Ah bueno Y como tengo aquí A un chico muy caprichoso Pero muy 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 caprichoso Que tiene que comprar Pequeños lujos Porque si no Se muere Se ha cogido Esta botella De agua De 6 euros De la marca Bosch De agua con gas Que os parece Lo bueno es que Al menos es una botella de cristal Que se va a llevar Para España Así que nos viene bien Para tenerla así como Arroyo Botella de nevera ¿Es cosa? Para significar Pagar 6 pavos por un agua Sí Pero así somos Así somos Somos unos delusionados Delulu Es el delulu total Así que nada 6 euritos de botella ¿Qué os parece? Manifestando en el futuro Una casa con techos súper altos Manifestando 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 Ah mira Si aquí había mejor luz Siempre me pasa lo mismo Pues nada Que esta ha sido nuestra compra Tocanos algo Mozart Por cierto Mañana tenemos un plan Muy guay Por la tarde Que se incluye En mi regalo De cumpleaños No sé si podré grabar Mucho realmente Oh my god Lo que no No sé si podré grabar Mucho realmente Porque ese plan Implica Agua Pero bueno Ya lo enseñaré Lo que pueda A cenar Me acabo de acordar Que el peor sushi Que yo he comido Era el del Lidl En Alemania Aprobado Los palillos de Ale Dos cuchillos De un solo uso Está bien Buongiorno Per la matina Estamos aquí En la cafetería Del hotel Que hoy sí que sí La hemos aprovechado Y no hemos venido A desayunar Pedí un cappuccino Pan and chocolate Ale se ha pedido Tarta de zanahoria Y es que la verdad Que el espacio está Chulísimo Bueno Hemos venido al mercadillo De Porta Genova Pero vaya De momento Todos los pochecillos Son así rollo Souvenir No hay cosas De segunda mano Ni nada de eso Pero bueno Vamos a ver A ver qué tal La estación de Porta Genova Está aquí Y el mercadillo Es esta calle Para abajo No tengo muy claro Qué día es realmente Son los domingos Pero no sé si los Tres primeros domingos Del mes O solo el tercero Por aquí ya hay así Cositas de segunda mano Mira Si vivías aquí Igual este mueble Me lo cogía Por 35 euros Para restaurarlo Así de colores chulos Estas gorras Son súper horteras Pero la verdad Que me gustan Lo que me acabo de encontrar Paseando por el mercadillo Un fotomatón Coreano Original O sea Como los que había en Corea Eso sí Y te valen las dos tiras de foto 8 euros Y así 10 euros Y son así de este estilo Vaya literal Como en Corea Y habrá cositas para ponerse Ya ves Todas las cositas La verdad Que sí que hay cosas Bastante chulas En este mercadillo Mirad Qué accesorios más divertidos Nosotros hemos vivido Por cierto El mercadillo Sigue por todo Un alivio grande Hasta abajo Y por enfrente También O sea Es enorme Por favor Estos muebles Son increíbles O sea Simplemente Just Te parece Agatha Ruiz de la Prada Y este También me gusta Ay La silla roja Qué chula Es que hay un montón De muebles guays Ay Esto me gustaría tenerlo Ese mueblecito De ahí Simplemente Lo es todo Para mí Ay Dios mío Estoy obsesionada Estas cosas No hay en los mercadillos De España Quiero algún cartel De este rollo Pero claro Esto es de metal No nos lo podemos Bueno Esto es además Está destrozado Vale Fin Estoy desmayada Los espejos Pintalabios De todos los colores Posibles A 140 euros Claramente me lo compraría Me da igual el precio Joder Mira por si te apetece Comprarte un kit De hotel El portamaleta El cartelito De la entrada El cordón Hay para una farmacia No, no, no Pero no estoy bien No estoy bien Con que haya De estos espejos Aquí No, no, no O sea Y esta mesita Ojo, eh Ojo con esta mesita Eh, sillas Así como de universidad O de lo que sea Pero es que Mirad lo que vuelvo a tener Por aquí Espejos Pintalabios Saluden a mis gafas nuevas Ay, acabo de hacer un gasto Que no debería de haber hecho Llevaba mucho tiempo Buscando unas gafas De este estilo Así negras Estrechitas Estas son de ques Y me las he comprado No me han costado tan caras O sea Ahora me toca a mí Yo ya estaba aquí El caprichoso Ahora me toca a mí Bueno 50 euros regateando ¿Qué opinamos? Son perfectas La verdad Quiero arreglarle un pelín A ver si las puedo estrechar Pero Me ha convencido él En verdad Es muy chula Misión actual Buscar un sitio Para comer Unas buenas Carbonaras Está un poco complicado Porque Es festivo Y hay muchísimas cosas cerradas Pero bueno A ver qué encontramos De momento Un sitio que había visto tal Hemos ido y está cerrado Aunque ponía que estaba abierto Es que vaya Una carbonara hoy Es 100% necesaria Bueno Al final hemos venido A este sitio a comer Que se llama Albalestrari Que tenían carbonara Tenía buena pinta Y estamos viendo aquí Que entre semana De lunes a viernes Tienen un menú Por 12 euros Que puede elegir El primer plato Que siempre es pasta Agua Y café O sea Está bastante bien Hoy no tenemos esto Claro Ya llegaron Nuestros platos Esta es la carbonara Que la verdad Que tiene muy buena pinta Miren la salsita Y Ale Ha pedido Cachoe pepe Quesito y pimienta A comer Anda Mira Hay una sorpresa No han traído panecillo Vamos a probarlo Oye Pequeña No digas eso Eres perfecta Está buenísimo Bastante saladito Pero está muy bueno Muy cremoso Muy 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 cremoso Está brutal 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 Y llegó la cuenta 33,50 Mira es que siempre la cuenta Es la misma Cada vez que vamos a un sitio Nada Lo malo aquí El cubierto Es que te cobran 3 euros Por personal cubierto O sea que pensad Que si os vais a pedir Un plato de pasta Y vale 12 euros Pues realmente vale 15 Sabéis Pero bueno Ni tan mal La verdad El plato de pasta Estaba increíble Así que está bien Hemos venido a esta heladería La Teneve Que ya la probamos la otra vez Estaba muy bueno Y estos son los sabores de helado Que tienen Aquí en Italia La verdad que son bastante clásicos Con los sabores Y Pistachatela de coco Hemos pedido De pistacho salado Y Estrachatela de coco Este es el sitio Está en Navigli también Justo enfrente Del sitio de la albondeo Y ahora Sí que sí Después de una Paredita En el hotel Nos vamos A nuestro punto Álgido del viaje Que es Nos vamos Al spa Y es un spa Muy famoso Aquí No sé a vosotros Pero a mí me ha salido En TikTok Exagerado Porque se hizo Súper viral Es un spa Chulísimo Con un montón De zonas Diferentes Se llama QC Terme Milano Y Nada Es mi regalo De cumple También Así que Estoy en mi pic Con mi gafita nueva Nos vamos Al spa A la mañana De mercadillo He comido Carbonara Pic desde Lulu De cosas que no te puedes permitir ¿Qué acabas de decir? Tu pic desde Lulu De cosas que no te puedes permitir Sí, sorry Pero mi maridín sí Tampoco te quedes Pues nada Que vamos a coger El tranvía Seguramente Porque está Cuarenta y pico minutos Andando Y llegaríamos bastante justo Tenemos la sesión De tarde No sabemos hasta qué hora Nos van a dejar Supongo que ahí Cuando lleve ya Tres horas Estarás más arrugado Que una pasa Y te querrás salir Digo yo Que después hay turnos Que son para echar allí Absolutamente todo el día Supongo que habrá ya Algún tipo de restaurante O algo así Pero bueno Eso No sé si voy a poder grabar Mucho adentro Porque claro Agua A mí me asusta mojar el iPhone Ahora os contaré más Ya estamos aquí A ponernos en remojo Hemos llegado a la taquilla Y aquí te encuentras Un albornoz Y unas chinglas Me viene la tormenta Y se me moja el móvil Hola Cuenta tu experiencia en el iPhone Pues mira Es una cosa para burgueses Que no saben qué hacer con su dinero Está gracioso Pero no mucho más Que meterte en una piscina normal Y ponerte donde el chorro De la depuradora Y que te deas un masajito ¿En cuadré? Es que no estoy mirando Perdón Madre mía Es como que te dan muchos chorros Y está gracioso Porque está el agua caliente Pero después Al fin y al cabo Es mucha gente En bata A ver Era domingo y festivo Pues chingos Si hoy no había gente Cuando iba a haber Mucha gente en bata Encima Que es como raro ¿Sabes? En albornoz En albornoz Un ambiente raro Porque es como Gente que está como Muy seria Pero en verdad Están como Y fíjale Que rápido se meten En el papel de paz Es que No os pasa Ponedmelo en los comentarios No os pasa Que cuando entráis En un sitio así En plan Como un entorno Al que no estáis acostumbrados O acostumbradas O acostumbrades Y parece Y parece Que la gente Que está ahí Cuando entra ahí Como que Lleva toda la vida Yendo a eso ¿Sabes? En plan Como que va todos los días ¿Sabes? Como si fuese el gimnasio ¿Me entendéis? Y es como Yo estoy ahí toqueteando cosas Porque no las entiendo Porque no sé muy bien Poco haciendo como La del Emilio ¿Sabes? Emilio de aquí Referencia a quien viva Como el Emilio En un sitio pijo ¿Sabes? Como el Emilio Yendo a una joyería Por un anillo Y la gente está como Como si eso fuese suyo ¿Sabes? Pedazo de review Yo que sé Pero está bien Pero vamos Es que una vez la vida A ver No sé cuánto vale Porque ha sido un regalo Me imagino que será algo carete Si estás en Milán Y te hace ilusión ir Va a estar muy guay Y si te da el presupuesto Del viaje Para eso Ahora A mí me ha parecido muy chulo Muy divertido Está muy guay Pero también No vas a ir todos los fines de semana Ni mucho menos Para ir una vez Cada muchísimo tiempo O una vez la vida Al menos a ese en concreto Pero está guay Eso sí Hay muchas Muchas, muchas Muchísimas saunas Es de lo que más hay Y si no te gustan las saunas Pues obviamente Te quitas como la mitad Esa es otra Que hay como muchas cosas Que son como lo mismo Pero con otro nombre Y otra decoración Es como Droz Pomemos una sauna grande Y ya está ¿Sabes? No Es que tenemos Cuarenta salas Es que las saunas no son grandes Es que tenemos cuarenta salas De no sé qué Somos el spa más grande De no sé cuánto Es todo lo mismo En verdad ¿Sabes? O sea Hay de todo Hay muchas cosas Que no hay en otro spa Madre mía De esta review Es eterna Como tres piscinas Fuera Hay como unos sitios Para relajarse fuera También Una sauna exterior También Y ya después Todo es dentro Y en la planta de abajo En verdad Unas piscinas interiores Así más pequeñas Muchas saunas Que había también Una cosa como para Ponerte los pies en agua fría Y después caliente Una charrada Ah Había unas saunas Que tenían como Aceite esencial de menta Mira Para cómo está grabando ¿Qué? Bueno da igual Que tiene muchas cosas Es mucho mejor Que cualquier Que un spa Al uso Pero Igual En verdad No Tiene muchas cosas Y es muy grande O sea Lo único que puedo Yo ya os digo Que la única experiencia Que tenía Así un poco de spa Ha sido más bien Tipo Pues el típico Hamam ¿Sabes? Y tampoco Difiere tanto O sea La diferencia es más bien Pues bueno Que de la piscina exterior Que la verdad Que para mí Lo más interesante Es estar ahí Chapoteando En agua calentita Ah Esa es otra En verano Yo no vendría Porque no le veo Mucho sentido Porque veo guay Como que haga frío Venga por la cara Atropellada Veo Ah que todo Veo muy guay Como que haga frío Fuera Y meterte a una piscina Caliente al exterior Ahora es un verano Dime tú Que gracia tienes Pues ninguna Así que eso Si venís en invierno Es un plan guay Para hacer en invierno Invierno primavera Cuando todavía hace fresco Pero Si no No sé No sé si vendría Pero está muy chulo Está muy guay Y como regalo También me parece muy chulo Quiero ir a una piscina Y poder tirarme en bomba Y chapotear Y ahí pues está la gente En plan No, no Que molestas Y eso es un rollo Adiós Me regaña Yo sé que creéis Que yo grabé vlogs Pero como veis No me dejan La tóxica no me deja Me está robando la cámara Me está cortando Me está cortando Me está cortando Me ha robado la cámara Después Ale me dice Madre mía Como subes un vídeo De 40 minutos Son muchísimos Le digo A una pequeña review Del spa Y procede a hacer un vídeo El clip ha durado Como 7 minutos ¿Os parece normal? Ay pues Ya estamos de vuelta En el hotel Al final Hemos ido a cenar A Chinatown Que era lo que teníamos Planeado para hoy Porque claro Hemos salido del spa A las 10 Hemos entrado a las 5 Y hemos salido a las 10 Porque ya no hemos duchado Y todo eso allí dentro Y claro Chinatown está En la otra punta Y ahora como Habíamos tenido que ir para allá Igual llegábamos ya Demasiado tarde Para cenar Después tenemos que Volver a la otra punta Entonces Bueno A ver si mañana Tenemos el vuelo Por la tarde Entonces a ver si nos da tiempo A comer por allí Tenemos el risotto Que compramos ayer Que no Al final no nos lo cenamos Así que Eso vamos a cenar Y una manzana Y bueno Es que resulta que el spa También incluía Un aperitivo Que teníamos como 45 minutos O algo así Para comer todo lo que quisiéramos De un mini buffet Que había Panes Y muchas cosas así Como fritas Y después te daban una bandejita Con aceituna Embutido Y queso Poquito eh Pero bueno Que te da para un buen picoteo La verdad Y había también unas cuantas bebidas Que te podías coger Rollos Cerveza Para prepararte unos cócteles Cava Y agüita Y eso Así que bueno En verdad ya hemos comido Bueno Tengo la piel súper irritada Yo creo que del calor frío No sé qué Del spa A cenar Oye pues está bueno Buenos días por la mañana Ya sí que sí Nos vamos de Milán Últimas horas aquí Y ya vamos a dejar la habitación Así que os la voy a enseñar Antes de que se me olvide Esta es la entrada Por aquí tenemos un burro Para dejar las cositas Un mueble Y es enorme Como podéis ver Y de techos Altísimos Tenemos litera Porque salía más económico Que habitación Con cama doble Pero lo que hemos hecho Ha sido poner los dos colchones aquí Porque es que Bueno no sé si se aprecia Pero aquí hay un montón de espacio Y además es que la litera Crujía muchísimo O sea cada vez que te mueves Crujía Entonces pues mira Lo hemos puesto aquí Y listo Y después por aquí Un escritorio Y estas ventanas tan grandes La verdad que es muy bonita La habitación Y con el rollo del hotel este Que la verdad que me encanta Como está decorado Pues aunque no tenemos Muchísimas horas en Milán ahora Hemos decidido dejar las mochilas Porque si no es que es súper Incómodo Y a ver En nuestro hotel La podíamos dejar Pero es que nuestro hotel Estaba en la otra punta De la estación Entonces he utilizado Esta aplicación Que ya os he enseñado Alguna vez más No es colaboración Ni nada en absoluto Ojalá Se llama Radical Storage Que es para guardar el equipaje En muchísimos puntos Todo paren 5€ Todo paren 5€ al día Elige el número de maleta El horario Y listo Y hablando de esto Estamos en el Duomo Que bonito es La verdad Hemos venido a hacer Básicamente El branch A panzerotti Y a panzerotti El del día Que era de pesto Pomodoro Y mozzarella Siempre es el del día Ese Porque la otra vez También Hace un año También era el del día Ese sí que está frito ¿No? Yummy Qué bueno Vamos a probar el dulce Que esto nunca lo hemos probado Es como una galleta Es una galleta No es la masa de los salados Una galleta de mantequilla parece Está bueno Hoy hemos decidido probar Un nuevo sitio en Chinatown Una nueva cafetería Se llama Ups Café Y la verdad que es Monísima Tiene también desayuno Branch y tal Pero es que claro Acabamos de comer Los panzerotti Así que ¿Está bueno? Tiene mucho así Tiene ese Yo quiero agua también Pues nada Definitivamente tendremos que volver a Milán Porque se nos quedan cosas pendientes Como ayer al final no venimos a cenar a Chinatown Y ahora como tú comprenderás No tengo hambre como para ponerme a comer ya Se nos queda pendiente probar unos sitios que hay muchísimos además Seguro que habéis visto esto por TikTok o lo que sea Son como pinchitos Y hay de un montón de tipos Igual son de pollo, de patata, de verdura rara, de pescado, no sé qué Y los pinchitos pues os los fríen o los cuecen O dependiendo de lo que sea Y la gente igual se coge un vasito lleno de pinchitos Para probar diferentes cosas Y nada, lo teníamos pendiente Pero claro Pues no se va a poder Así que para la próxima Y si venís por aquí Pues que sepáis que eso lo podéis probar en Chinatown Aquí no hace falta irse a la China Ay, qué pena La verdad que el barrio de Chinatown me encanta Hay un montón de restaurantes súper chulos Cafeterías chulas Si os gusta el Babel Tee Vamos, volvéis locos Y ahora estamos yendo para la zona de Isola Que es la parte así como de edificio alto Así como súper nuevo Y ya después iremos para la parte de la estación central Que hay un mercadito que nunca hemos visto Y ya después volveremos para coger nuestras mochilas Y otra vez de vuelta a la estación central Que es desde ahí donde salen los autobuses para ir al aeropuerto Que por cierto Vale 12 euros el trayecto Para ir y volver al aeropuerto de Bérgamo Pero si cogéis ida y vuelta Os sale a 20 Así que si tenéis seguro Queréis esa compañía para volver y tal Pues lo mejor coge ida y vuelta Ahora asegúrate que vas a coger la misma Porque yo una vez perdí el trayecto Porque teníamos mucha prisa Tuvimos que coger otra compañía Y pues billete a la basura Mira esta tienda Freytag Todo esto son Para meter los bolsitos que tienen ¿Veis? Por ejemplo Todos los modelos que hay Mira, reutilizan Las lonas de los camiones Con lo que se cubre la parte de la mercancía Para hacer estos bolsos Que guay Claro, hay tantos modelos Porque realmente No hay uno igual al otro Porque las telas No se pueden repetir Última parada del día El mercado central Que está dentro de la estación central Así de puestecitos de comida y tal Esta focaccia tiene buena cara Uy, cuántos quesos Canolis ¿Qué es esto? Ay, como una tarta Pero de arroz Uy, el souffli Qué buena pinta Mmm, yummy Pues la verdad Que es muy cute El mercadito Pero obviamente Bastante overpriced Como todo este tipo De mercados De puestecitos No sé qué Así que bueno No hemos comido nada La verdad Despedida rápido y express Porque madre mía Qué largo se ha quedado El vlog de Milán Nada Si has llegado a este punto del vídeo Necesito ver Un plato de pasta Una pizza Cualquier cosa italiana En comentarios Para que yo sepa Cuánto me aprecias Porque madre mía Si has aguantado 47 minutos de vídeo Es que me quieres mucho, ¿no? En fin Nada Que espero que os haya gustado Si queréis ver más cositas de Milán y tal Os dejo abajo en la cajita Otros vlogs que he hecho Cuando he ido Por si queréis ver más sitios Más cosas que hacer Y nada Espero que os haya gustado Que os haya entretenido un rato Y que nos veo muy muy pronto Chao